Cuando salí de mi tierra, triste quedó mi ranchito, en un lugar de la sierra Por cierto, que es muy bonito, solo recuerdos me quedan, de cuando era pequeñito Crecí con buenos modales, y siempre con la esperanza, los consejos de mis padres siempre me dieron confianza Y después de batallarle, logré lo que yo anhelaba Con pensamientos de hombre, recuerdo cuando era niño, crecí entre mi gente pobre No me avergüenza decirlo, pero con muchos valores, de mi familia y amigos Un día que estaba en el cerro, pensé salir adelante, decidí emprender el vuelo Y así, la suerte es riparme, y a la cima de mis sueños, un día lograba llegarle Y no se agüite compadrito, José Lucena Pero en los 25 años, me vine a Estados Unidos, Utah se llama el estado Donde cambio mi destino, es donde estoy radicado, y con Dios agradecido Un día chambeando macizo, me sorprendió un accidente Si es porque la suerte quiso, de eso voy a estar consciente Ya saben que no me aguito, la vida miro de frente Hoy quisiera recordar, a mi compadre y amigo, su nombre Demetrio Franco Un gallazo de los finos, no hubo tiempo de mirarnos, pues se le acortó el camino Soy de la venta guerrero, mi nombre es José Lucena De allá tengo mil recuerdos, de mi ranchito en la sierra Y a veces siento que vuelvo, hasta hoy mi linda tierra ¡Gracias! Gracias por ver el video